Gracias, señor presidente. En realidad es una constancia que quiero dejar. A un alto costo personal, no hace mucho, realicé el debate Odebrecht Sarmiento con otros colegas. Entonces, allí traté de demostrar cómo la asociación Odebrecht Sarmiento había capturado buena parte del Estado colombiano y sobornado las más altas instancias de varias agrupaciones políticas en función de asegurar un contrato, una rentabilidad por billones de pesos y en una cuantía de más de 50 millones de dólares. Para encubrir esos hechos, capturaron en primer lugar y de manera contundente la Fiscalía General de la Nación. Buena parte del proceso investigativo no se ha presentado en Colombia, pero sí una serie de hechos dantescos entre las cuales represión y seguimientos a jueces, a periodistas, a congresistas, la represión del aparato de la Fiscalía sobre incluso congresistas sobre los que no tiene aforo, la muerte del señor Pisano y el descubrimiento que no se acudieron a los protocolos científicos para determinar la causa de su muerte y hoy queda en la oscuridad. La justicia norteamericana de los Estados Unidos llama a estrados judiciales al hombre más rico de Colombia y al grupo económico que controla uno de cada cuatro pesos de la riqueza nacional, el Grupo Aval. Como Odebrecht, paralelamente los responsables y propietarios del Grupo Aval, toda su gerencia, los testigos que dijeron medias verdades en Colombia hoy presos y la mayoría no presos, serán llamados a declarar para contar la verdad integral y completa. Seguramente habrá una transacción económica cuantiosísima como le tocó a Odebrecht y habrán unas consecuencias en el próximo año que es importante que el Congreso de la República de antemano ya conozca. Este hecho, sin precedentes en la historia de Colombia, el hecho de corrupción más grande y al mismo tiempo el proceso judicial, no en territorio colombiano desgraciadamente más grande, contra la agrupación económica más poderosa de Colombia, dueña de medios de comunicación, de buena parte de la política, de buena parte de la banca y de la economía, al ser procesado y decir la verdad que esperamos la digan, producirá una serie de hechos económicos en Colombia. Uno de ellos... Treinta segundos, senador, porque era una moción, la convirtió en constancia y con mucho gusto treinta segundos. Un minuto. Los pequeños accionistas del Grupo Aval deben organizarse ya. Los trabajadores y trabajadoras del Grupo Aval deben organizarse ya. Habrá un impacto sobre el sistema pensional de Colombia. El Congreso de Colombia debe alistar el brindaje para que la crisis no pegue en lo más débil. Los cotizantes, trabajadores y trabajadoras aspirantes a pensión. Y habrá unas consecuencias desde el punto de vista político fundamentales, como que se trata de que ha sido llamado a la justicia... Termine, senador. El núcleo fundamental del poder en Colombia. Quiero dejar esta constancia a pesar del costo personal del debate, porque el debate Odebrecht Sarmiento realizado en el Senado de la República fue profundamente exitoso. Puede que la prensa hoy censure. Puede que nos silenciemos ante el golpe. Pero la realidad es contundente. El hecho más grande... Termine. ...procesado por una justicia internacional hasta encontrar completamente la verdad sobre los hechos. El Scenario de Maduro Gracias por ver el video.